Ya, no sé si tal vez ahí están viendo mi pantalla Sí, sí se logra ver Ok Si pudieras ponerle tamaño completo Sí, ahí Tal vez se pueda anotar Ya, perfecto Bueno, entonces me presento Yo soy la ingeniera Paula Wilka Y como les comentaban, el día de hoy vamos a hablar Sobre este trabajo de investigación Denominado la identificación de Prototeca Bovis Como un agente teológico causante De la mastitis bovina crónica en fincas de Santo Domingo Actualmente, bueno, esta es una línea de investigación Que hemos estado llevando de la mano de mi compañero Igual, el ingeniero David Vasco El cual, de la misma manera, se estará presentando a continuación Entonces, bueno Para comenzar Para comenzar, algunos conceptos generales Pertenecientes al género de Prototeca Prototeca es un alga unicelular Que forma parte de la familia de las cloreláceas Siendo así, entonces Digamos, una prima lejana De las clorelas Esta alga se caracteriza porque Tiene una ausencia de clorofila Y por lo tanto, una pérdida de la actividad fotosintética Ya que aproximadamente El 80% de los genes relacionados A la fotosíntesis Han sido silenciados dentro de este género De igual manera En base a esto Esta microalga ha presentado Una pérdida de la autotrofia Por lo tanto, a diferencia del resto de algas Es una alga heterotrófica Al ser heterotrófica, entonces El estilo de vida que esta microalga ha adaptado Puede ser tanto patogénico Como también puede ser un estilo de vida parasítico De igual manera Dentro de este género de prototeca Debemos tener en cuenta que la reproducción Que se encuentra presente en estas células Es asexual Y por lo tanto, se dividen mediante la formación De endosporas Las endosporas, de hecho, son una de las morfologías Más representativas De las distintas especies de prototeca Dentro del género de prototeca Entonces, hasta el momento Se han descrito a 17 especies De estas 17 especies Tenemos 5 que se encuentran En el momento en pantalla Que son las que presentan Una mayor relevancia clínica Teniendo prototeca Wickerhammy Bobis, que es de la que estaremos hablando Prototeca Ciferri, Blasch y Cutis Originalmente, al ser este un género Relativamente nuevo Se hacía una distinción de especies Mediante su morfología En la cual, igual en la imagen Que se presenta en la pantalla Se puede identificar la morfología Tanto de prototeca Blaschke Como la morfología de prototeca Bobis Y la morfología de prototeca Ciferri Prototeca, entonces Debemos tener en cuenta Que esta es un alga ubico en la naturaleza Por lo que tiene distintos reservorios Entre los principales Podemos destacar a los cuerpos de agua Al suelo También a las aguas residuales Y sobre todo a los mamíferos De los mamíferos se han demostrado Hasta el momento que prototeca puede infectar En su mayoría Tanto a canes Como a humanos Y en este caso Los que más nos interesan Que son los bovinos Entonces Se ha vinculado a prototeca Con casos de mastitis bovina Que es de lo que estaremos hablando Pero primero ¿Qué es la mastitis bovina? Para entender un poquito más La mastitis bovina Debemos tener en cuenta Que esta es una respuesta inflamatoria De las ubres De los cuartos de las vacas Usualmente A la mastitis bovina Se la ha relacionado Con agentes principales De su causa A bacterias del género estáfilo Y también a hongos O a levaduras ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una vaca Presenta estos casos de mastitis Su rendimiento disminuye Ya que la leche Pierde sus cualidades organolépticas Siendo esta Una leche con cúmulos Y también con floculaciones Lo cual no la hace apta Para el consumo humano A la mastitis Se la ha logrado clasificar En tres tipos Existe la mastitis subclínica La mastitis clínica Y la mastitis crónica Que digamos que es El último estadio De una mastitis Lo cual suele terminar En una necrosis Total del tejido Entonces La mastitis Generalmente Puede ser transmitida Por tres vías Como las que podemos ver En las imágenes En pantalla La mastitis Puede ser transmitida Mediante equipos contaminados De ordeño También puede ser transmitida Mediante el ambiente Al estar en contacto Del cuarto Con un medio contaminado Y asimismo Puede ser transmitida De madre A terneros En este caso En particular Estamos hablando De mastitis Mastitis bovina crónica Producida por Prototeca Esto más que nada Debemos tener en cuenta Que se da por un tratamiento Ineficiente Ya que como estamos hablando De una microalga Como mencioné con anterioridad Los agentes etiológicos Relacionados con mastitis Generalmente son bacterias Y hongos Al ser una microalga Tanto los antibióticos Como los antifúngicos No tienen ningún efecto Sobre el tratamiento De esta mastitis Por lo que sigue avanzando Hasta un estadio De cronicidad Esto representa Evidentemente Pérdidas económicas Para los ganaderos Ya que La pérdida De un solo cuarto De la vaca Igual representa Pérdidas en la producción Tanto diaria Como mensual De la leche Y asimismo En los ingresos Entonces En Ecuador Se han encontrado Casos de mastitis Bobina crónica En ganado igual De producción láctea En fincas de Santo Domingo En base a lo cual Se plantearon Los objetivos principales De toda esta línea De investigación El cual Bueno El objetivo general Vendría a ser La identificación Entonces De esta especie Particular Del género De prototeca Prototeca bovis Como el agente Etiológico De estos casos De mastitis Bobina crónica Y esto mediante Un conglomerado De técnicas Tanto microbiológicas Moleculares Y así mismo Mediante el análisis Por medio De bioinformática Entonces Mi compañero Igual David Les va a hablar Un poquito más De la metodología Llevada a cabo ¿Qué tal? Pues Me presento Soy David Vasco Soy ingeniero En biotecnología Actualmente Residuo en México Soy de Ecuador Estoy haciendo Mi posgrado En ciencias biológicas En biomedicina Justamente creando Algunas terapias Para tratar El cáncer cervical Causado por Copiloma Del virus humano Pues A lo largo De mi trayecto De investigación Pues Me he dedicado Sobre todo A las enfermedades Infecciosas En animales Humanos En microorganismos Etcétera Y pues A continuación Les hablaré De la metodología En este caso Para la recolección De las muestras Vamos a tratar De obtener Leche De vacas Que tienen Mastitis De la forma Más inocua Posible Tratar de no Contaminar La muestra Sé que a veces En la parte De veterinaria O de ganadería Esto es un poco Difícil Pero se tiene Que llevar a cabo ¿Cómo se hace? En primer lugar Hay que desinfectar La ubre Que tenga O presente Estos síntomas Clínicos De la mastitis Como puede ser Hinchazón O también puede ser Este rubor Luego de ello Vamos a hacer La técnica De chorro medio Que es algo Similar a lo que Se hace Para el diagnóstico De orina humana En donde Primero Soltamos Un poco De líquido Y en el segundo Chorro Pues es donde Agarramos la muestra Luego esta leche Tiene que ser Llevada a 4 grados Centígrados Hasta el laboratorio Y aquí es donde Vamos a procesarla Para poder obtener Prototeca Podemos hacerlo De dos formas Una es haciendo Una fuerte Homogenización De la muestra Por vortex ¿Por qué? Porque prototeca Es bastante pesada Y tiende a precipitarse En el fondo Del tubito Y la otra Es pues Centrifugando Y obteniendo Únicamente Lo que queda En el precipitado Luego de esto Lo que hacemos Es cultivar Tanto En agar sangre Con Y Con antibióticos Y SDA Con antibióticos Estos dos Estos dos Medios Nos Dicen bastante Sobre crecimiento De prototeca Una porque Prototeca No hace Molicis Pero se pega Mucho a la placa De agar sangre Y sus colonias Suelen ser un poco Grises Su crecimiento Se parece Se parece Muchísimo Al de una Bacteria Y en SDA También crece Como un hongo Donde su crecimiento Se parece Bastante A una levadura Estos medios Tienen que ser Cultivados Durante 5 a 7 días A 37 grados Centígrados Centígrados Y pues Los antibióticos Que utilizamos También en esto Son Vancomicina Ya siendo Analidíxico Para gran Positivas Y gran Negativas Con intención De quedarnos Únicamente Con prototeca Una vez Que tenemos Estas Colonias O vemos Este crecimiento Lo que hacemos Es realizar Microscopía Para evaluar La morfología De cada una De estas Colonias Tal vez Puedes darle Siguiente Por favor Sí Ya le di Solo que está Demorándose un poquito Ok Bien Una vez Que Confirmamos Que tuvimos Prototeca Hacemos una Reconfirmación Por PCR Para hacer La extracción De DNA Se usó Un método Bastante simple Y económico Que también Nos sirve Para algo Que estamos Haciendo Y que más adelante Les hablaré Que básicamente Es tomar una Colonia Colocarla En 50 100 microlitros De triseta Y congelarlo Tiene que estar Completamente congelado Y una vez Que se congela Simplemente Se calienta A 95 grados Centígrados Por 5 minutos Se centrifuga 14 mil revoluciones Por minuto Durante un minuto Y se obtiene El DNA Y se pasa Directamente A PCR Si no Hacemos Ningún otro Método De Pues De eliminación De residuos O De Purificación De DNA Únicamente Lo que tuvimos A partir De la colonia Luego Hacemos PCR Utilizando El gen De citocromo B Ya que se ha visto Que este gen Sirve mucho Para identificar A las especies De proteca De hecho Uno de los Investigadores Que estudia más Esta alga Tomás Lewinsky Es polaco De la ciudadanía Polaca Ha estudiado bastante Este gen Y pues Se ha visto Que es uno De los Que mayor Robustez Le puede dar Un estudio Vemos también Después de la PCR Nuestros amplificados En un gel De electroforesis Y siguiente Por favor Y una vez Que ya Obtuvimos Nuestros amplificados Lo que hacemos Es Secuenciación Utilizando El método SEMGER Ya que es El que tenemos Disponible En el laboratorio De investigación Allá en la Universidad de las Américas Y en Ecuador Una vez Que obtenemos Las secuencias Lo que hacemos Es analizarla Con el programa De Juniper Eugene Ya que este Nos ofrece Este número De Frey Que es lo que Nos dice Que tan probable Es de que El nucleótido Que arrojó La secuenciación Sea realmente Sin nucleótido Y luego Hacemos un árbol Filogenético Con las secuencias Que obtuvimos Utilizando el programa De mega En este caso Que yo utilice Pues de mega X Siguiente Por favor Ya Bien Estos son Los resultados Obtuvimos 458 Muestras De vacas Con mastitis Crónica Bovina Cuando estamos Hablando También de Mastitis Crónica Estamos hablando De mastitis Que no han Podido ser Curadas Esto No únicamente Es dependiente De Prototecas Sino también Que puede haber El caso De que ya La vaca Esté infectada Con bacterias Que sean Resistentes A los antibióticos Y por eso Se mantiene En este entorno Crónico ¿Cierto? De estas 458 Muestras Tuvimos 69 positivas Para la formación De colonia Utilizando los Medios con antibiótico Y aquí Vemos En el lado derecho La morfología Del crecimiento De prototeca En los dos medios En la figura A Tenemos El crecimiento En SDA Y en la figura B Tenemos El crecimiento En agar sangre Como vemos Ambos crecimientos Son muy distintos Y es que Es justamente Lo que pasa En el apartado De laboratorio Clínico De mastitis Y es que a veces Se confunde El crecimiento De prototeca En agar sangre Con una bacteria Y en SDA Con una levadura Porque si vemos Las dos placas Pues Justamente Parece una Una bacteria En agar sangre En la figura B Y una levadura En la figura A Pues Aquí otra cosa Característica De prototeca Es que vemos Que usualmente En las colonias Tienen un tamaño Aproximado De un milímetro Para ambos Para SDA Y agar sangre Y otra cosa Es que En SDA Son súper blancas Y algunas especies De prototeca Parece que tuvieran Como incluso Micelio Porque parece Que fueran Como De esta característica Un tanto Como de felpa ¿Sí? Dale siguiente Por favor Bien Luego de De ver el crecimiento En las colonias Lo que hacemos También es Celeramorfología Como les había mencionado De los 69 Positivos De crecimiento Tuvimos 69 Positivos En la microscopía Aquí vemos También algo Curioso De prototeca Bueno El tamaño O la longitud Que suele tener Prototeca Es de 12 A 40 micrómetros Pero También vemos Algo Y en la figura A Parece que Prototeca Tuviera Clorofila A pesar de que No lo tiene Mientras que En la figura B Pues se ve Que realmente No tiene Nada de pigmentación Y eso es Lo más característico De prototeca En la figura B También vemos Que su morfología Se parece un poquito A las levaduras En la figura Pues ya con ese Tono Tanto verde Podemos asumir Que realmente Se trata De un alga Y no tanto De una levadura Y también pasa A esta confusión Que en dependencia Del microscopio Y el tipo De luz Que se utilice Para enfocar Tenemos Esta Distinta Coloración Y es lo que También puede Dar confusión Muchas veces En el análisis Clínico En cuanto A la obtención De muestras Positivas Para Mastitis Crónica Bobina Puedes darle Siguiente Por favor En cuanto A los análisis Moleculares Aquí tenemos El gel De electroforesis Con los aplicones De tamaño Aproximado De 650 Pares de bases De dos muestras Tomadas al azar En un gel De agarosa El 2% Siempre Todas las secuencias Fueron analizadas Con blast Y obtuvimos Este resultado Del 99 100% De identidad Con secuencias Que tienen Publicación De prototeca Bobis Entonces Nos dimos cuenta De que todas Las prototecas Que infectaban En este caso Algunas fincas De Santo Domingo De Los Ángeles En Ecuador Era Prototeca Bobis Ya que Pues también Existen otras Especies de prototeca Que pueden causar Mastitis crónica Bobina Como puede ser Prototeca Blastia Y también Hicimos un árbol Filogenético No sé si puedas Pasarlo porfa Para también Asegurarnos De que Fueran Las especies Que estábamos Asegurándonos De que fueran Ya que A veces En blast Tal vez Por no limpiar Muy bien Las secuencias O Porque algunos Genotipos Suelen parecerse Mucho Como suele ocurrir Con las Micobacterias Siempre es mejor Asegurarse También De que La especie Que estamos Identificando Es la especie Que realmente Estamos Identificando Y esto lo hacemos Con filogenética Y aquí Vemos Por ejemplo Nuestras Muestras Que tienen La nomenclatura De Sid B Y unos números 226 832 Gracias Pau Y esas Como vemos En el árbol Filogenético Tenemos Justamente Clado Que se parece Muchísimo A las De Prototeca Bobis Y nuestro Bootstrap Realmente Nos dice Que también Es justamente Eso Ya que Obtenemos Un Bootstrap De 99% Lo cual Nos dice Que estadísticamente Este árbol Es sumamente Confiable Bueno Entonces Con respecto Igual A la discusión De los resultados Que mi compañero Les presentó Debemos Tener en cuenta Lo que Mencionábamos Desde el comienzo De esta Presentación Que esta es La primera Identificación Y el primer Reporte De casos De Prototeca Bobis En Ecuador Existían Ya estudios Previos En la región De Latinoamérica En países Es como en Chile En Colombia Y en Brasil Sin embargo Nos habían realizado Dentro de Bueno Nuestro país Y sobre todo En nuestra región Costa Entonces Lo que Una vez más Debemos tener en cuenta De Prototeca Bobis Es que igual Al ser Una microalga No fotosintética Y heterotrófica Esta puede crecer Dentro de una incubadora En ausencia completa De la luz Asimismo Hablando Con respecto Al crecimiento De Prototeca Igual Para Justo lo que Mencionaba David La presencia De microorganismos De crecimiento Rápido Como bacterias Gran positivas Y gran negativas Se hizo uso De los antibióticos Del ácido Analidixico Y vancomicina Esto principalmente Porque uno De los Más importantes Factores Que afectan Al subdiagnóstico De esta mastitis Es la presencia De estos microorganismos De igual manera Parte de La metodología Escogida Y parte Del porqué Se hizo Esta metodología Incluye la microscopía En la cual Como se mencionaba Con anterioridad Se pudo observar La morfología Característica De las células De Prototeca Que como mencionaba David Tienen un diámetro De 12 a 40 micrómetros Y asimismo Presentan Una estructura Externa Esferoidal Esporángica Como se puede Evidenciar En la figura Estas células Generalmente Las de Prototeca Bobis No se encuentran De manera Agrupada Como se puede Observar Ahí Tenemos dos células De manera independiente Y tienen Muy poco A la ausencia Completa De la pigmentación Verde Y esto es Más que nada Por la presencia De plástidos Vestigiales Ya que Bueno Más que nada Por cuestiones Evolutivas Si como mencionaba Cuentan Con genes Fotosintéticos Sin embargo Han perdido La gran mayoría Por lo que no pueden Llevar a cabo La ruta De la fotosíntesis Sin embargo Existen estos Estos vestigios De plástidos En las células De Prototeca De igual manera Dentro de la metodología Como mencionábamos Se hizo uso Del gen del citocromo B Como un marcador De especies Dentro del género El gen del citocromo B Es un gen Que pertenece Al complejo Es un gen mitocondrial Que pertenece Al complejo De estrés oxidativo De la mitocondria Entonces Al pertenecer A este complejo Este gen Se encuentra Constantemente Expuesto A especies Reactivas De oxígeno Que sabemos Que afectan Directamente A la codificación De los nucleótidos De un gen En ese sentido Estos genes Presentan Codones De evolución rápida Y de evolución lenta Que son específicamente Los que han permitido Que se lo pueda usar Como un marcador Dentro del Ámbito de la filogenética Lo que hay que tener En cuenta Es que este gen Sirve como un marcador De identificación De especies Sin embargo Lo que se pudo evidenciar También En el momento De realizar Toda esta investigación Es que No funciona Como un marcador Intraspecífico Es decir No funciona Para identificar Subtipos Ni variaciones De prototeca Bobis Por lo cual Se necesitaría Hacer mayores análisis De que otro marcador Puede ser utilizado En estos escenarios Asimismo Con respecto Al análisis filogenético Se pudo evidenciar La presencia Entonces De un bootstrap De 99 Lo cual Confirma La veracidad De los datos Donde obtenemos Que nuestras Muestras de prototeca Bobis Que están denominadas Como CITPE Pertenecen a un mismo clado Con las muestras De prototeca Bobis Que tomamos de referencia Del GIMBAN De igual manera Lo que se pudo Evidenciar Y la verdad De hecho Nos pareció Bastante curioso Es esta relación Aquí Justo Esta bifurcación Del árbol Representa Un grupo De Parafilético De prototeca Bobis Con prototeca Ciferri Esto tiene una explicación Ya que Anteriormente A prototeca Bobis Y a prototeca Ciferri Se las unía En una sola especie Conocida como Prototeca Sofi Prototeca Sofi Después Fue clasificada En prototeca Sofi Genotipo Genotipo Y genotipo 2 Los cuales Pertenecen a prototeca Ciferri Y prototeca Bobis Respectivamente Sin embargo El uso Igual de marcadores Genéticos Mayores análisis Filogenéticos Permitió Que existan Las diferencias Descubrir Y denotar Las diferencias Suficientes Entre estas dos Especies Para poder Clasificarlas Como tal De igual manera Es importante Tener en cuenta Una vez más Lo que Conlleva Una infección De una mastitis Causada por Prototeca Bobis Entonces Una vez más Prototeca Bobis Es causante De mastitis Bobina crónica Ya que no Se trata La mastitis Subclínica En este caso De la manera Correcta Gran parte Igual De la mastitis Crónica Generada Por prototeca Se la relaciona Bastante Con una Apoptosis Mediada Por la Mitocondria Es decir Las células Que se encuentran Infectadas Por prototeca Sufren Este proceso De apoptosis Lo cual Es una reacción Bastante ruidosa Dentro del ambiente Intracelular Lo que provoca Daños severos En las células Epiteliales De la mama De las glándulas Mamarias De los bovinos Y por lo tanto El daño epitelial Característico De una mastitis Bobina crónica De igual manera La infección Con prototeca Es un problema Aún más grande Ya que se ha Demostrado Justamente Investigaciones De científico Yegelsky Que el cual Es bastante Entendido En el tema De prototeca Se ha demostrado Que esta microalga Tiene una supervivencia A la mayoría De procesos comunes De desinfección Que son llevados En las granjas Productoras De leche Y sobre todo Aquí en el Ecuador De hecho Entonces Esta microalga Y los tratamientos Convencionales De la mastitis Tienen poca Anula efectividad Sobre este agente Lo cual En un agente Microbiológico De preocupación Para la industria Que al no existir Un tratamiento La infección Con prototeca Conlleva netamente La separación Del ganado Y por lo tanto Las pérdidas económicas Para el productor En este sentido Las conclusiones Que pudimos Haber obtenido De todo este trabajo Una vez más Que este es el primer Reporte que tenemos De prototeca Bovis en Ecuador Lo cual es Una pauta Enorme Para que sigan Habiendo este tipo De investigaciones De este género En particular De microalgas Dentro del territorio Nacional Determinando No solo La presencia De prototeca Bovis Sino una alta Prevalencia De esta microalga En casos De mastitis crónica De igual manera Entonces Se tienen Pensado De llevar Mayores análisis Y al mismo tiempo Un mayor control De los procesos A llevarse a cabo En las farmas En las En las Granjas Debido a la facilidad De transmisión Que tiene prototeca Para finalizar Bueno Este es El artículo Científico Por si les interesa Igual Revisarlo un poco Más a profundidad Lo pueden encontrar Así El artículo Se encuentra En la revista Veterinary Sciences Y bueno Igual por comentarles No les mencioné Un poquito Mi background De la misma manera Mi línea de investigación Se ha centrado Bastante Justo en las infecciones Relacionadas Al ganado bovino Así también Como se ha relacionado Con la investigación De microalgas Tanto para tratamiento De fluentes porcinos Como microalgas Y su crecimiento Ya ha llevado A una escala industrial En general Y bueno Actualmente Estoy un poco En el laboratorio De calidad Y bueno Eso sería todo Con respecto A lo que tenemos Por el momento De prototeca Y de igual manera Nosotros tenemos Futuros prospectos Que no sé si David Tal vez Quieras tomar La palabra aquí Sí Claro Bueno En cuanto A todo lo que Estamos haciendo Actualmente Con prototeca Tenemos algo Bastante amplio En primer lugar Desarrollamos Un método De diagnóstico Rápido Para detectar No únicamente Prototeca Bobbi Sino también Otras especies De prototeca Ya que Hay especies De prototeca Que incluso Han causado La muerte En humanos Por meningitis También hay Especies De prototeca Que infectan No solamente Ganado Ni perros Sino también Gatos Y otros Animales Domésticos Incluso Cerdos Conejos Etcétera Entonces Estamos desarrollando Ese método Basado en una PCR Multiplex Del citocromo B Pues justamente Para identificar Estas especies Ya que Los métodos De diagnóstico Y de Identificación Como vieron Es secuenciación Y no todos Los laboratorios Tienen acceso A secuenciar Entonces Queda un poco Difícil Otra cosa Es que también Desarrollamos Una ELISA Una ELISA Indirecta Para detectar Justamente Prototeca Bobis O vacas Que tienen Anticuerpos Contra Prototeca Bobis Esto Prácticamente Es mucho Más rápido Que hacer Un cultivo Y luego PCR Y luego Los otros Métodos Entonces Pues estamos También desarrollándose ELISA La otra cosa También Es que Realizamos Una Vacuna Experimental Para Tratar Prototeca Bobis En ganado Tuvimos Un Un buen Resultado Pero también Tuvimos Algunos inconvenientes Así que Seguimos Trabajando En ello Y Creo que Eso sería Todo lo que Tenemos Para Prototeca Sí Eso sería Todo Igual Por comentarles Que Otra de las Cosas Que se Te escapó Tal vez David Que Encontramos Digamos Junto A esta Investigación Es que De la misma Manera Como existen Infecciones De la misma T ¡Gracias!